Hoy es el Día Internacional del Cáncer, el 4 de febrero. Es una conmemoración a nivel internacional y el objetivo es promover la prevención de la enfermedad. Una vez tuve la oportunidad de charlar con un médico que se dedicaba a eso y me decía que la prevención tomada a tiempo en un 80% o 90% el cáncer es curable. ¿Es correcto eso? Sí, sí, sí. El cáncer es curable en sus estadios iniciales. Por eso es tan importante la conciencia particular y desde lo personal cada uno de cuidarse y hacer todos los controles que corresponden a hacer. Si estamos hablando de control, estamos hablando de mamografías, estamos hablando de análisis clínicos distintos que hacen tomografías, radiografías que hacen a detectar en forma precoz y poder prevenirlo y hasta poder curarlo. Exactamente. El cáncer en sus estadios tempranos es curable en muchos de ellos, en muchos de los cánceres. Por eso es tan importante ir al médico en el momento que corresponda, hacer todos los controles, sobre todo en este año que pasó de pandemia, mucha gente dejó sus controles de lado por miedo a contagiarse. Pero bueno, es importantísimo llegar a tiempo al diagnóstico y al tratamiento.